Y ahora quisiera tocar la canción de los Apsons, Desilusión. Tan distante de mi amor y mi adoración, Siento una gran decisión al pensar en ti, Mi amor, muy lejos del tiempo y bien. Mejor solo recordarte, Y al pensar que volveré, Nuevamente de besarte, Yo jamás me apartaré, Tengo una gran decisión al pensar en ti, Mi amor, muy lejos del tiempo y bien. Y ya puedo decir que más puedo dejar, Eternamente te amaré sin amor. Eternamente te amaré sin amor. Muy lejos del tiempo, Mi amor, muy lejos del tiempo, Mi amor, muy lejos del tiempo, Mi amor. ¡Gracias!